Está con nosotros Eduardo Aguirre, nuestro especialista en tecnología que trae la novedad mundial. Así es, mi querido Lagui. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y vos cómo estás? Muy bien. Lagui, hoy se presenta oficialmente en el mundo, se lanza Windows 10. Windows 10. Así es. Lo que dice la gente de Microsoft es la última versión que va a presentar de Windows, porque a partir de ahora solamente se ocupará de actualizar esta versión, que es Windows 10 justamente, y que trae algunas novedades interesantes, como la vuelta del botón de inicio, un nuevo navegador, ya no veremos más el Internet Explorer, que había perdido gran parte de su mercado a manos del Chrome, de Google, y también un poquito de parte de Mozilla, del Firefox. Entonces, ahora Microsoft ha desarrollado un navegador absolutamente nuevo, que ya les vamos a mostrar cómo funciona. ¿Por qué lo vamos a mostrar? Porque justamente ayer se presentó en la Argentina el primer dispositivo que ya está a la venta y que tiene Windows 10, y que, como no podía ser de otra manera, lo tenemos en el show de la mañana. ¡Qué bueno! Ya lo tenemos acá. Se trata de una tablet de Van Gogh de 10 pulgadas, es la Aero J08, es el primer dispositivo que en la República Argentina ya se vende con Windows 10, y es lo que hemos traído justamente para mostrarles. A ver, vamos a tratar, tendría que ser zurdo, pero vamos a hacer lo posible. Mirá, acá te voy a mostrar cómo es esto del menú de inicio que volvió. Acá está al costadito, ¿ves? Están todos los programas, todas las aplicaciones. Como era antes, nada más que ahora se puede deslizar. Tengamos en cuenta que estamos en un dispositivo táctil, ¿sí? Claro. Windows 10 se adapta automáticamente al dispositivo en el cual lo estemos utilizando. Bueno, si es en una computadora con teclado y mouse, bueno, se adaptará a ese formato. Entonces, los gestos táctiles se van a activar al momento de que Windows detecte que lo estamos utilizando en un dispositivo táctil como es este. ¿Qué otra cosa tenemos de nuevo? Bueno, ahí mirás. Este es el navegador nuevo que se llama Edge, ¿sí? El Microsoft Edge. Ese es el nombre del nuevo navegador que tiene algunas cositas prácticas como esta que te voy a mostrar ahora que tenés la posibilidad de remarcar por encima de la página, ¿sí? Ahí vamos a seleccionar y yo te puedo remarcar ahí. ¡Ah, qué lindo! Entonces, una vez remarcado esto, por ejemplo, yo le quiero mandar a alguien a esta página web y la puedo compartir y le puedo decir a alguien, mirá, fijate en esta nota en particular. No tenés nada en el dedo, ¿no? No tenés nada. A ver. Me da un dedo a la cámara. No tenés fibrona en el dedo. La cabeza tiene un fibrona. Un lápiz óptico. Es un dedo común y corriente. Entonces, lo puedo hacer así y también, bueno, podríamos escribir. Si quisiéramos, hay otro marcadorcito más finito. Bueno, entonces, este tipo de cosas son las nuevas que trae el navegador que se llama Edge, que ahora no lo llevo a ver porque ya te dije, no soy zurdo. Bien. Entonces, este tipo de cosas sumado a que es la misma plataforma Windows 10 para todos los dispositivos, como te decía, ya sea una tablet, un smartphone, una computadora, hasta la consola de Microsoft, la Xbox, va a tener la misma versión y las aplicaciones. ¿No es complicado? No, no, no. Me parece que en esto ha ganado en simplicidad algo que se le había criticado mucho a Microsoft con la salida de Windows 8 y, bueno, y con el parche de 8.1, pero ha ganado en simpleza, en algunas cosas que son prácticas realmente, como esta que te digo. Y la tienda de aplicaciones, que ya tiene más de 600.000 aplicaciones, así como nosotros bajamos, sabemos que más del 80% de la gente en sus teléfonos en la Argentina tiene Android, bueno, y tiene una tienda de aplicaciones. Microsoft y Windows también tienen una tienda de aplicaciones que ahora será una para todos. Bueno, fantástico. Así que lo tenemos casi antes que en la presentación mundial. Exactamente, este es el primer dispositivo que se hace. ¿Cómo hacer para conseguir toda esa experiencia? Para traerla a la sala. Y yo les digo que es para traerla yo de la mañana e inmediatamente dicen, toma. Bueno, gracias. Gracias, Eduardo. Muy amable. A ustedes. Bueno.